El médico certero de casos de Zika reviste una especial dificultad en Nicaragua porque los síntomas recurrentes son asociados a otras enfermedades y por el costo o inexistencia de los reactivos. Son técnicas moleculares que quizás no están disponibles en todas las áreas pero los laboratorios especializados hoy día sí le pueden hacer la diferenciación entre si es Zika, si es dengue o si es chikungunya pero se necesitan pruebas más especializadas. Se está trabajando en tener pruebas más accesibles. Zika, chikungunya y dengue son transmitidos por el mismo vector, en este caso por la EGYCTI. Entonces como son virus que están muy relacionados entre sí a veces las pruebas serológicas que existen pueden dar efectivamente falsos positivos. Es decir, podría ser que yo tenga por ejemplo Zika pero que la prueba me dé positivo como si fuera un dengue. Eso es un falso positivo. Por eso es que los expertos hacían la aclaración de que aquí la parte clínica es muy importante para hacer un manejo adecuado de cada caso. El servicio de salud contabiliza 1.581 casos esta semana de los cuales 782 son embarazadas. Según la vocera gubernamental, 104 ya dieron a luz bebés saludables. Se dice que casi el 80% de las personas pueden tener asintomática. Entonces, en la mayoría de los casos el Zika no produce mayores complicaciones, da una enfermedad que usted a veces ni se da cuenta, pero se ha visto que en las mujeres embarazadas puede tener el riesgo llegar a producir transformaciones, malformaciones congénicas, sobre todo si afecta durante los primeros meses el embarazo. Por eso es que se está haciendo el control de las embarazadas, sobre todo en las áreas de riesgo. Organismos no gubernamentales como Cruz Roja Nicaragüense capacitan a voluntarios para intensificar la lucha antiepidémica en el Distrito 2 de Managua. En esta ocasión estamos queriendo que todos en forma armónica manejemos los mismos conocimientos sobre el tema de prevención de tres enfermedades, dengue, zika, chikungunya, y en este sentido trabajar a nivel de vector. Nosotros estamos creyendo que si eliminamos el vector, controlamos el vector, no vamos a tener ninguna de las enfermedades. Procedería a reunir a la población en diferentes sectores, ya jóvenes, adultos, para reproducir el conocimiento que tengamos acá, reproducirlo en los barrios para que ellos estén ya informados de esto, qué síntomas son, tiene el zika, cómo podemos prevenirlo. Preocupa la ocurrencia de zika embarazadas y también la posible complicación con Guillain Barré, una especie de parálisis ascendente que puede causar paros respiratorios y conducir a la muerte si no se atiende de forma adecuada. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.